¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Manos de Tierra. Pues en este video les voy a mostrar cómo vamos a hacer nuestro horno de leña, nuestro horno de barro, para empezar a hacer pizzas, para empezar a hacer pan, un buen de cosas. Así que les comento qué estamos haciendo aquí. Teníamos esta mesa o este banco de trabajo, el cual pues está muy muy resistente, ya que tiene los soportes de polines. Vean, aquí les muestro, son sus cuatro patas de polines, y abajo tiene las tablas, con una tabla en medio, para que sostenga bien el peso, aunque realmente, aunque sea un horno, pues no es tanto el peso, ya que prácticamente pues está hueco. Y aquí encima le pusimos una plancha de concreto, de una pulgada y media aproximadamente, de hecho ayer la colamos y ya secó bien, quedó muy bien. Eso sí, le pusimos aquí malla, una malla adentro para que no parta el concreto, para que quede bien resistente. Aquí les dejo las imágenes de la malla que le pusimos. Puedes ponerle malla electrosoldada o pedazos de varilla, para que no quiebre nuestro concreto, nuestro piso. Pero bueno amigos, la base realmente no es tanto lo que les quiero explicar. La base la puedes hacer de muchas formas, la puedes hacer de ladrillo, de block, de piedra. Ahora, aquí les dejo algunas imágenes, sino en lo que me quiero enfocar más es en la construcción del horno. Así que vamos a reutilizar unos ladrillos que me sobraron aquí, de los filtros biológicos de aguas grises de aquí de la casa. Y ayer compré estos ladrillos, que los voy a utilizar para el piso del horno, que son ladrillitos un poco más delgaditos. Y estos van a ir aquí, de esta manera. Y lo voy a forrar todo, toda la plancha de concreto, con este ladrillo, para que sea el pisito y sobre eso construir el horno de leña. Y pues las medidas de la base, pues ya depende del tamaño del horno que quieras tener. Aquí en realidad lo que voy a hacer es un horno no muy grande. Las medidas que hice son de 1 metro 20 por 1 metro de ancho. Es 1 metro 20 por 1 metro. Y la altura del horno tiene 70 centímetros. Tú lo puedes hacer más chaparro, lo puedes hacer más alto, ya dependiendo a dónde quieras que te llegue la puerta del horno. Aquí exactamente me llega abajito del ombligo la base, pero lo puedes hacer un poquito más alto o lo puedes hacer más chaparrito. Ya depende de tu gusto. Así que amigos, tomen nota de eso. Las medidas se las repito. 1.20 de largo por 1 metro de ancho. Y la altura es de 70 centímetros. Y la altura es de 70 centímetros. Ya quedó aquí nuestro piso de ladrillo. Y el siguiente paso es que vamos a utilizar el clavo que dejamos en el mero centro. Vamos a amarrarle aquí un cordoncito para sacarle la circunferencia que queramos del horno. Más o menos ya estaba midiéndole. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que sacarle un radio de 40 centímetros. Es lo que nos cabe aquí. Este radio de 40 centímetros es de interior, ya que el ladrillo va a quedar por fuera. Y lo primero que vamos a hacer es marcarlo con un color para que nos quede ya el círculo y sobre eso ir colocando los ladrillos por fuera para empezar a hacer la bóveda del horno. Vamos a verlo. Y así queda ya marcada la circunferencia de nuestro cocedor. Ahora lo que vamos a hacer es que hice ya aquí un nudo. Un nudito donde está exactamente donde inicia la circunferencia porque este nudito, como les comentaba al principio, es el que nos va a ir guiando la punta o la orilla del ladrillo para ir haciendo la cúpula y que todo vaya a nivel. Entonces yo tengo que ir acomodando el ladrillo de esta forma y que el nudito me dé exactamente aquí en la orillita. Y conforme van subiendo los ladrillos, pues yo voy poniendo los ladrillos aquí al paño de este o a ras de este para saber cómo va quedando la circunferencia y así tener un mismo nivel de todo y nos quede bien parejito y bien hecho. Y el siguiente paso antes de empezar a pegar los ladrillos es que ya tengas tu puerta. Yo te sugiero que ya la tengas. Si no la quieres hacer con puerta de este sistema, con puerta de herrería, pues puedes hacer nada más el puro arco y tú ya te ingenias una puerta de madera o con una tabla como tú lo quieras. Pero yo sí lo quise hacer así un poquito más coquetón, con su puertita, ya con su pintura de alta temperatura. Y esta puerta me la hizo un herrero de aquí del pueblo que la verdad pues es muy sencilla hacerla. Es una placa de acero. Le hicimos este sistema con unas salidas por los lados para que se pueda pegar el ladrillo y se pueda anclar bien a la estructura y a tener muy fija la puerta para que ya no se mueva. Entonces, amigos, la puerta mide 40 centímetros, ¿sí? Y de altura tiene 25 centímetros, por si les interesa hacerla de esta forma. Hay muchos tipos de puertas que puedes hacer. Esta yo la saqué de internet. Me gustó mucho el termómetro. Lo compré en una tienda de estas de cocina industriales. Me costó como 200 pesos. Y ya le dije al herrero que se lo incrustara. De esta manera. Aquí está. Y así poder checar la temperatura. También le dije que le pusiera este palito de madera que ahorita lo encinté porque como pintamos, acabo de pintar la puerta con esta pintura para alta temperatura que la consigues en cualquier tienda de pinturas, por cierto, por si quieres hacerlo de esta manera. Y la onda de hacerlo, esta estructura por atrás, es para que el ladrillo, conforme se va haciendo la curva, pues se vaya sosteniendo en estas soleras. Y así ya no estar batallando de cómo hacer el arco y cómo se debe de ajustar. Y aquí bien fácil, vamos a ir colocando los ladrillos para hacer nuestro arco. Entonces, lo primero que vamos a hacer, amigos, es el arco de la puerta. Le voy a pedir ayuda a Gaby para empezar a hacer barro. Vamos a pisar un poco de barrito en el piso. Voy a hacer una mezcla de... Tenemos aquí tierra con la que hicimos los adobes. Haremos una mezcla de... una cubeta de arcilla por una cubeta de arena para hacer un poco de barro para empezar a pegar nuestros ladrillos porque ya toda la estructura del horno la quiero hacer pegándola con barro. Y listo, amigos. Hemos terminado el arco, la puerta de aquí del horno y ahora sí nos vamos a desplantar desde aquí de esta manera y nos vamos a ir pegadito a la circunferencia roja que hicimos. Tratamos de irnos lo más armónico posible con la línea roja y así es como vamos a ir pegando nuestros ladrillos alrededor y con el hilito tenemos que checar aquí que el nudito quede apaño de ladrillito principalmente de las puntas de esta manera. Otra cosa que no les he comentado se me estaba pasando algo muy importante y es la medida de los ladrillos que estamos utilizando. Son ladrillos de 19 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho. Entonces tomen en cuenta eso por si van a usar esta base de 1.20 por 1 para este tipo de ladrillos que por cierto también tienes que cortar varios para que tengas mitades porque va a haber un momento en que no va a ajustar completamente todos los ladrillos enteros entonces hay que meter mitades para que pueda ajustar ahorita lo van a ir viendo. Pero amigos estas son las medidas que les quería compartir y pues vamos a empezar a pegarlos. Bueno ya llevamos tres hileras de ladrillo tres hiladas y lo que voy a hacer ahora amigos es voy a empezar ya a darle la forma del arco voy a empezar a poner ya los ladrillos un poquito más inclinados de esta manera y conforme me va indicando el nudito en las esquinas de cada ladrillo pues así me la voy llevando. Entonces aquí ya empezamos tampoco lo voy a hacer tan grueso sino que lo voy a hacer más o menos esta inclinación y conforme van subiendo las líneas esto se va a ir cerrando. Vamos a verlo. Bueno amigos hemos llegado al punto donde ya tenemos que cerrar el arco llevamos siete hiladas pero ya aquí en la séptima pues ya tendría que quedar más inclinado el ladrillo y aquí ya es más probable que se nos pueda ir el tabique y más difícil de retenerlo. Entonces existen varios métodos para hacer el arco una que desde el principio hagas toda una cúpula con madera de caubilla esta que es muy flexible otros utilizan unos moldes otros tienen una mezcla especial de concreto que al pegarlo pues se te queda fijo esa no me la sé se las debo para otra aparte como estamos trabajando con barro pues no o sea si es muy muy adherente pero ya de esta manera se nos va recorriendo el ladrillo le va ganando el peso y lo que vamos a hacer es una forma muy fácil y es hacer un tipo simbra como un tipo estructura aquí arriba he puesto estos botes con ladrillos porque al referirme con simbra para los que no conozcan que es una simbra pues es como cuando haces un techo de una casa pues ponen maderas ponen vigas ponen una estructura de madera para que puedas echar el colado etcétera pero la idea es poner aquí estas tablas cubrir todo esto con maderita los huecos cubrirlos con plástico o con periódico o con algún cartón para que no se vaya a salir la arena que le vamos a poner aquí arriba lo que vamos a hacer aquí arriba es que vamos a hacer como una bolita de arena como cuando juegas con arena en la playa puede ser lo mismo que vamos a hacer hacemos la simbra ponemos un plástico para que no se vaya la arena tapamos los huecos ponemos la arena la vamos mojando y vamos haciendo como que la formita de la cúpula y esa bolita que ahorita lo van a ver nos va a ayudar para que los próximos tabiques se detengan en ella y así evitamos que el ladrillo se nos esté recorriendo si nos esté moviendo de la cúpula bueno amigos hemos hecho la cúpula de arena espero les haya gustado el truco puse la arena dos cubetas puse la simbra tapé bien los hoyos mojé la arena y empecé a hacer la forma de la cúpula también me guiaba con un ladrillo para ver más o menos cómo va aquí el nivel y más o menos ahí a ojímetro va quedando entonces ya el ladrillo va a quedar aquí soportando en la cúpula y así podremos ir cerrando ya la circunferencia y el periódico se lo puse para que el ladrillo no se llene de arena si lo dejo así en contacto directo con la arena esto ya cuando se seque se cierre bien la cúpula y se seque sacaremos todo por aquí por la puerta y quedará lista así que amigos estamos preparados para terminar y cerrar nuestra cúpula ah otra cosa que les quiero comentar es que voy a poner aquí en medio bueno no en medio en medio sería aquí sino aquí atrasito de la puerta la chimenea tengo ahí un tubo de dos pulgadas con su tiro y su chimenea lo pondré de este lado al rato les explicaré por qué aquí lo voy a poner así que vamos a cerrar la cúpula chau 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 Ya estamos en el punto final donde ya hay que cerrar la cúpula y amigos quiero darles un dato desde la hilera 1 2 3 4 5 6 desde la hilera número 7 empecé a meter ya mitades de ladrillos y conforme fue subiendo tuve que cortar pedazos todavía más pequeños para poder estar ajustando he estado cortando con mi pulidor con un disco para piedra con eso hago los cortes y ya estoy en este punto aquí ya estoy metiendo pedazos todavía más chiquitos como para rellenar y a lo más fácil es ya poner estos pedacitos aquí con barro y la forma ya de darle bien una forma redonda una forma ya uniforme pues lo vamos a hacer con una mezcla de barro con paja o con acerrín que también va a ser nuestro aislante térmico para guardar más la temperatura pero ahorita terminaremos de tapar la cúpula y y estoy haciendo diferente vienen siendo dos partes de tierra por una parte de arena nos va a quedar un poco más más aglutinante más chicloso así que pues no se diga más vamos a empezar a pisar e ir agregando nuestros ingredientes bueno amigos ha pasado un día desde que pusimos la capa térmica y aún sigue un poco fresco porque todavía no hace tanto calor como para que se seque más rápido y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a quitar ya la simbra vamos a quitar la estructura que pusimos con los botes y los ladrillos y la arena le voy a abrir aquí a la puertita para retirarlo todo y echarlo aquí en esta carretilla listo hemos sacado todo lo que había adentro la simbra la arena se quedó el periódico y pegado arriba pero cuando le prenda fuego pues de una vez que se queme ahí mismo aunque lo puedo despegar no pasa nada y amigos como no quiero hacer el vídeo tan largo pues lo vamos a hacer en dos partes con la parte del curado del horno el horno ahorita ya está prácticamente listo nada más esperar unos dos días que se que viene la capa de barro la capa que le pusimos para después curarlo y meterle fuego lento durante dos o tres días para que el horno se vaya curtiendo el ladrillo se vaya curtiendo para que salga el exceso de humedad el excedente de humedad que se haya quedado adentro de las capas y que tenga que partir lo que tenga que partir del barro porque a veces que pues el barro tiene se tiende a contraer y va a haber partes en las cuales puede haber grietas pequeñitas ya que lo tengamos bien curtido le vamos a poner una capa final de estuco o ya tú le puedes poner lo que tú quieras la puedes hacer cubrir de piedra lo puedes cubrir de de ladrillo lo puedes forrar de muchas cosas lo puedes forrar también de estuco y amigos en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es curarlo y también vamos a hacer una prueba ya que lo hayamos curado vamos a meter algunas pizzas para ver qué tal ha quedado nuestro hornito de leña así que amigos si les gustó este vídeo dale me gusta para que más gente lo pueda ver y puedan hacer su propio horno espero les haya gustado la verdad nos divertimos mucho haciéndolo y estén pendientes para la próxima semana para la continuación del curado del horno les va a gustar también mucho ese vídeo hasta la próxima amigos síganos en instagram y en facebook y nos vemos en otro capítulo de manos de tierra un abrazo a todos